Oh, suscríbete al canal, que es todo gratis, suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Únete al grupo para obtener paquete de inicio gratis, paquete de inicio gratis para todos Vamos a unirnos al grupo, ole Y que pasa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos en Fidget Trading Simulator Vámonos pa' adentro Soy novato, soy novato Bienvenido a Fidget Trading Simulator, comienza incubando tu primer huevo Pues venga, vamos a incubar nuestro primer huevo Voy a hacer el tutorial chicos, pero enseguida me vengo a daros los códigos, vale Vamos a incubar ese huevo, ya está Compra huevo, pues compramos huevo Compro huevo Un huevo épico Muy bien, ¿no? Ahora revisa tu inventario para equipar tu nuevo Fidget Vamos a equiparlo Y lo equipamos Vale, equipado Ya está, ya está equipado Mira, mira, mira que Fidget Mira que Fidget tengo Esta es tu barra de información Vale, mi barra de información del widget Te dice cuántas monedas por click puedo obtener Vale Esto hay que pagar, ¿no? ¡Ah, es gratis! ¡Opo, pa' adentro! Chavales, que es gratis El click automático es gratis durante la beta Oye, pues perfecto Muchas gracias ¡Ah, mira, mira, mira! Pero voy a encenderlo ¡Ah, qué bueno! ¿Lo habéis visto, no, chicos? Mira El auto-click Vale, pues tienes que estar dándole click Pero tú le pones el auto-click, chavales, mira ¡A todo pastilla! Bueno, venga, ahí estamos Nivele su fiche para levantar su impulso Venga Uy, eso va subiendo, ¿eh? Ya sí, casi 40% Y si nos movemos También seguimos Ah, sí, sí, seguimos haciendo click Pues ya tengo ya ¡Hola! De pasta He visto lo de la beta Oye, chavales, esto del auto-click es espectacular, ¿eh? Subimos de rango Vale Ya soy admirador ¿Y ahora qué pasa? Los refuerzos que recolectas a través del mapa Comenzarán a dividir No puede, no sé qué Ahí no lo he leído ¡Me cago en todo! ¡Olo, ololo, ololo! Pero bueno, bueno He visto como Parece que tiene Roblox Premium Como regalo para su apoyo A ganar un paquete de arranque gratis Ah, pues bien, vamos Vamos, vamos Vamos a la dieta Paquete de impulso gratis ¿Dónde está? ¿Dónde está lo gratis? Free, paquete de boss Pa mí Muy bien 15 minutos De por 2 en points Oye, perfecto, ¿no? Por 2 en monedas 15 minutos Pero bueno, vea Paz de inicio Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? Ejecutar alternar 25 minutos Pero bueno Vaya, vaya, vaya Pedazo de precios Mira, mira Puedo correr más rápido Ahora puedo andar Puedo correr Puedo andar Puedo correr Puedo hacer lo que me dé la gana Uy, se me ha bugueado ¡Vamos! Vamos a ver Activar el super clic este Bueno, chicos ¿A qué hemos venido hoy? Hemos venido por unos codiguetes, ¿no? Así que venga Vamos a darle aquí A nuestro pajarito favorito Oye, cómo mola ese pajarito Se lo han currado bastante bien Aquí el Fidget Trading Simulator Y aquí, chavales Tenemos que poner Los códigos del juego El primer código, chicos Es este Popit Vamos a darle a KG Ahora a ver Qué nos da este codigazo Toma 500.000 pavados ¿Habéis visto, no? 500.000 pavos Pero bueno Vaya pedazo de código Venga Vamos a por otro El siguiente código, chicos Que hay activo en este juego Es Beta Todo en minúscula Que esos pájaros se movían Todo, eh Vamos a darle a KG Toma 3 pavados Oye, el primer código Era mejor, eh El de los 500.000 Me ha gustado más Y venga, chicos Que queda otro Códiguetes más El último código De todo, chicos El último que ha salido Es este Red Light Con la R y la L En mayúsculas Y esto nos va a dar A ver qué nos da este codigazo ¡Hala! ¡Otro huevo! ¡Toma! Ya tengo otro fichet Ya tengo otro fichet A ver Vamos a verlo Tengo este Y tengo este ¿Lo podemos equipar? ¿Se pueden equipar varios? Ah, no, no ¿Solo puedo equipar nada más que uno? ¿Solo puedo equipar nada más que uno? ¿Qué faena, no? Vamos a equipar el nuevo A ver qué tal Pues yo no sé cuál me dará más O esto da igual El fichet que tenga Esto es para ir mejorándolo, ¿no? Me imagino Bueno, chicos Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! Oye, oye Esto es una viciada, ¿eh? Esto es el autoclick Durante la beta Hay que aprovecharlo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!